Santa Sede. El Papa nombra obispo de Jerez a Monseñor José Rico Pavés. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor José Rico Pavés obispo de Jerez de la Frontera. Monseñor Rico Pavés es en la actualidad obispo auxiliar de Getafe. La sede de Jerez de la Frontera estaba vacante tras el traslado de Monseñor José Mazuelos a Canarias, diócesis de la que tomó posesión el 12 de octubre de 2020. Desde entonces está al frente como administrador diocesano el sacerdote Federico Mantaras Ruiz Verdejo. El nombramiento se hizo público a las 12 horas del miércoles 9 de junio de 2021 y así lo comunicó la Anunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. El obispo electo de Jerez de la Frontera nació el 9 de octubre de 1966 en Granada. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Toledo entre 1985-1987 y 1989-1992. De 1987 a 1989 siguió un curso de espiritualidad y otro de lenguas eclesiásticas. Fue ordenado sacerdote el 11 de octubre de 1992. Es licenciado en Teología Dogmática 1994 y doctor en Teología Patrística 1998 por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Fue nombrado obispo auxiliar de Getafe el 6 de julio de 2012 y recibió la consagración episcopal el 21 de septiembre del mismo año en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles.